La Casa Blanca, en la locución del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con Ciudadanos. Estamos unidos hoy en medio de la tristeza, impactados y unidos por el dolor. Anoche, un asaltante abrió fuego contra una multitud en un concierto de música country en Las Vegas, Nevada. Brutalmente, asesinó a más de 50 personas e hirió a cientos más. Este fue un acto de absoluta maldad. El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional están trabajando con las autoridades locales para ayudar con la investigación y van a proporcionar actualizaciones respecto a la investigación y su evolución. Quiero agradecer a la Policía Metropolitana de Las Vegas y a todos los socorristas por sus valerosos esfuerzos y por ayudar a salvar las vidas de tanta gente. La celeridad con la que actuaron es milagrosa y evitó más pérdidas de vidas. El haber encontrado al atacante tan rápido después de los primeros disparos es algo de lo cual siempre nos sentiremos agradecidos. Esto demuestra lo que es el verdadero profesionalismo. Cientos de nuestros conciudadanos están ahora llorando la pérdida de seres queridos, un padre, un hijo, un hermano o hermana. No podemos imaginar su dolor o la dimensión de su pérdida. A las familias de las víctimas estamos orando por ustedes y estamos aquí para ustedes. Y le pedimos a Dios que los ayude a sobrellevar este oscuro momento. La Escritura nos dice que el Señor está al lado de los que sufren y para ayudar a los agobiados. Encontramos consuelo en esas palabras porque sabemos que Dios está en los corazones de los que están sufriendo. A los heridos que ahora están en hospitales recuperándose, oramos por su pronta y total recuperación y les prometemos nuestro respaldo desde este momento en adelante. En memoria de los caídos he instruido que nuestra gran bandera ondea media hasta. El miércoles iré a Las Vegas para reunirme con autoridades, socorristas y con las familias de las víctimas. En momentos de tragedia y de horror, Estados Unidos se une en un solo cuerpo y siempre lo ha hecho. Apelamos a nuestros nexos de familia, de valores compartidos, a los nexos de ciudadanía, a los vínculos de las comunidades y el apoyo de nuestra humanidad compartida. Nuestra humanidad no se puede quebrar por el mal, nuestros nexos no pueden ser rotos por la violencia. Y aunque estamos profundamente molestos por esta pérdida insensible de nuestros conciudadanos, lo que nos une y nos define para siempre será lo que somos. En momentos como este, sé que buscamos alguna explicación para el caos, alguna luz en medio de la oscuridad. Y las respuestas no son fáciles, pero podemos hallar consuelo sabiendo que, hasta en los momentos más oscuros, una sola luz basta para romperlos. Y en medio de la desesperación, un rayo de esperanza es una gran ayuda. Melana y yo oramos por todos los estadounidenses que hemos perdido por los heridos o afectados por este terrible ataque. Oramos por toda la nación para que encuentre unidad y paz. Y oramos porque llega el día en que el mal se ha radicado y los inocentes estén a salvo del odio y del temor. Dios bendiga las almas de los caídos, que Dios nos confiera la gracia de la sanación y le dé a los deudos de los fallecidos la fortaleza para salir adelante. Gracias. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. En breve, pero antes, estas imágenes que han recorrido el mundo, donde sabemos que el río de Guayama, el río Guamaní, se salió de su cauce e inundó.